Hasuma negó la enmienda Osehanmá a Oreni Goromba Apoma por el plan B, que es buscar la chapa del oficialismo. Nosotros creemos desde la perspectiva del Partido Colorado que eso está acabado, que eso está agotado. Duarte Frutos defendió su postura de apoyar la candidatura a las internas de la ministra Blanca Ovelar, argumentando que con ella el Partido Colorado alcanzará en la historia un liderazgo inédito. Para mí Blanca es una excelente candidata. Yo creo que la candidatura de Blanca Ovelar, si es aprobada finalmente por el comando, le va a posicionar al Partido Colorado. El mandatario también se despachó contra Fernando Lugo. En un momento se refirió a él como el arribeño de la política. Entonces, la C hoy ha aplicado la ley, su P hoy ha aplicado la ley rigurosamente. Lugo no conoce lo que es tener esposa o hijos. Jairo nunca nos administrae el BTI en el ecosistema social. Pero, ocohan a oñemecesio de la administración del Estado. Por lo menos la Partido Colorado, un grupo de amigos y corario, de Prupe y Ti, ojeca, y nada, omo tenondean al Estado de Paraguay. Oregón no lo oye, poca y ti, jina la, eh, pertinente, arribeño de la política, la lleva. Blanca Ovelar y José